¡No! ¡Ahora! 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 ¡No, no, no! ¡Se lo escribió! ¡Pero bailar! ¡Espera, Kiko! ¡Ahora! ¡No bailáis nada! ¡A ver, Diego, que tú bailas muy bien! ¡Diego! ¡Diego! ¡Yo también bailo! ¡Muy bien! ¡A ver qué os grabo! ¡Yo bailo! ¡Pedro, baila! ¡Baila, Diego, que bailas muy bien! ¡Bailo mucho! ¡Yo, Juli! ¡Yo, Juli! ¡Yo, Juli! ¡Yo, Juli! ¡Yo, Juli! ¡Está acabando! ¡A ver esas guitarras! ¡Esa es guitarra! ¡Bien! 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 ¡Bien!